Sí, buenos días. Estamos aquí justamente desde Medicina Preventiva con el equipo y la Escuela de Enfermería que nos está acompañando, como verán, con los alumnos que están promocionando lo que es la actividad desde VIH y vacunación antigripal. Como saben y es de público conocimiento, la gripe A está circulando. Por eso justamente podemos apreciar la gran cantidad de gente que estamos atendiendo en este momento. Exacto. Bueno, pedimos a las personas que se acerquen, que también en los centros de salud y hospitales se están vacunando con la vacuna de la gripe sin orden médica, o sea que cualquiera puede ir a colocarse la vacuna, ¿sí? Y con respecto al testeo, bueno, estamos en este momento en 35, o sea que por suerte siempre es una actividad que convoca. Y bueno. Estamos hablando también de que la gente en el caso del testeo y con el caso también el tema de la vacuna antigripal ha respondido un buen número porque estamos viendo un número importante de gente, ¿no? Sí, en realidad estamos vacunando familias, grupos familiares, o sea que entre 3 y 5 personas por grupo. Y por suerte sí, respuesta desde, nosotros decimos vacunamos de los 6 meses hasta los 100 años, o sea que si hay gente de 100 años puede venir también, y 101 también. En principio había una edad destacada, ¿no? Hace un tiempo atrás, no muy lejana, pero ahora ya se están dando a todos. Sí, en principio la vacunación del antigripal se da por etapas, justamente lo que tiene que ver con factores de riesgo, y en este momento se abre a la comunidad en general. O sea que cualquier persona puede colocarse la vacuna antigripal. En el caso del VIH, ¿cómo es el proceso? Uno deja su muestra de sangre, después tiene que esperar hasta 45 minutos para poder saber si tiene VIH, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Bien, te cuento. El proceso del testeo es un pinchacito en el dedo, se toma una muestra de sangre, el resultado lo tenés en 15 minutos, lo que sí es confidencial y gratuito. En caso de tener un positivo, ya automáticamente la persona se va con el conocimiento de qué es lo que tiene que hacer en las próximas etapas. Recién hablamos, y cuando estábamos también circulando aquí por la plaza, veíamos el trabajo también de entregar folletos, el tema de la concientización también, ¿no? Sí, la gente con el tema del VIH hay como una cuestión de estigma, donde acercarse de por sí no es fácil. En cambio, uno lo que usa como estrategia es darle un folleto, la persona en su intimidad lo lee, y ahí toma la decisión de decir, bueno, sí, me hago o no el test. O sea que, justamente, los dos preservativos gigantes que tenemos acá al lado son los que llaman la atención de la gente, se les entrega, se los invita a hacerse el test, y bueno, una vez que vienen aquí, ya se llevan el resultado. ¿A qué hora van a estar y si van a estar otro día? En principio, hoy, hasta las 13.30, venimos suspendiendo una actividad por lluvia, o sea que, bueno, hicimos unas hoy, y veremos si en los próximos días podemos hacer... ¿Se le entrega la bolsita con preservativo a las personas que se están haciendo el test, y todo aquel que quiera lo solicite y se le entrega, ¿no? Mencionaste recién también que este trabajo lo van a seguir realizando, y bueno, es un público importante, y además también el horario estratégico, porque la gente que pasa a hacer algún tipo de trámite, los chicos también que salen de la escuela, seguramente los padres... Sí, de hecho los papás vinieron temprano justamente para averiguar horario, para retirar a sus hijos y poder pasar a hacer la vacunación. Y sí, siempre uno busca lugares estratégicos de muchos pasantes de gente para poder hacer la convocatoria.